Hay mucho acting, hay mucho show en este momento, creo, en todos lados. Me parece que la gente está todo el tiempo esperando eso. Me parece que está... O sea, que cuando ahora... Por esto que estoy acá, ¿no? Digo, ¿desde qué lugar yo puedo estar desde acá? Desde una actuación, desde una perfo, digamos, que uno hace para su vida, para su trabajo, para lo que tenga que ver. Pero me parece que en Ciudadano, y en la Justicia, y en el Gobierno, hay como un acting constante, digamos. Porque tenemos como una cosa de esto de que si nos roban, de que si no nos roban, de que viene fulano, de que viajan, de que pintan banderas. Es como muy extraño, me parece, también. Es como un club de fans, todos como que funcionamos así. Como una gran obra de teatro. Como una gran obra de teatro, sí, maravillosa. Pero hay aquí también un posicionamiento y una decisión de cuestionar una cantidad de estructuras. Yo creo, mirá, yo creo que... Recién nos he escuchado cuando hablamos de esto de la visibilización, digamos, y el de entender o el de contar. Pero muy pocas personas creo que hacen desde el hacer. Yo creo que cuando hablamos de una drag o cuando hablamos de esto, hablamos de arte, digamos. Y yo creo que no es que hay que ser artista. Hay que hacer arte, digamos. Hay que laburar de esto. Yo me siento, creo, en la libertad de opinar de muchas cosas, digamos, porque yo me considero que yo vivo de esto. Yo trabajo para esto. Yo no es que tenga un laburito de empleado de comercio, ni tengo otra cosa que no tenga que ver con todo esto, digamos. Yo soy esto todo el tiempo. Me saque o no me ponga lo que decida, con quien vaya, con quien hable. Todo el tiempo soy yo. Digamos, creo que ahora hay como toda una nueva cosa de que parece que cualquiera lo puede hacer también. Hacer lo puede hacer cualquiera. Lo podés hacer vos, lo podés hacer vos, lo podés hacer la gente detrás de cámara, en su casa. Se puede poner una bombacha en la cara como me he puesto ahora. No sé. O sea, puede hacer lo que quiera. Pero de ahí, a vivir a partir de eso, y entender la vida, digamos, y vincularse con otros, y viajar, y todo lo que va sucediendo, digamos, en el acontecer de lo que uno decide transitar, me parece que desde ese lugar no hay muchas personas que realmente lo vivan, digamos. Si yo tengo que trabajar con alguien que tiene otro laburo, que trabaja de otra cosa, me ha pasado. Por ejemplo, en la última marcha de Isidente vino un pibe de Buenos Aires que se llamaba Max Vance, hacía como una especie de rap, estas cosas como muy modernas, como dice la señora, ¿no? Y de pronto después nos fuimos a tomar algo, a hablar, y él me dice, en un momento dice esto, en realidad soy contador. ¿Cómo que en realidad? O sea, ¿cómo aquí? Y en la ficción sucede. Y ahora yo me estoy hablando con un circo, digamos. ¿Cómo es esto? Yo, digamos, vos me conocés, digamos, en cámara, detrás de cámara, sin esto, con otras cosas. Y yo siempre soy la misma persona, digamos. Siempre me expreso desde el mismo lugar. No es que digo que yo soy una cosa y después me convierto en otra. Digamos, hay una transformación y hay un escenario y hay un laburo. Digamos, esto es un laburo, esto no es un circo, digamos. Yo trabajo de esto. Desde construirme absolutamente todo el vestuario, como todo lo que tengo ahora, me lo hice yo. Entonces hay también un entender de estas nuevas drag queens que por comprar ropa en Corea, entendí cómo puede quizás hacer alguna que tenga un cierto poder, digamos. Pero claramente no vive de eso, digamos. Claramente no es un artista. Es alguien que se disfraza de artista. ¿Qué es un drag queen o una drag queen? Yo creo que, mirá, lo que yo te puedo decir es lo que yo entiendo. Yo en algún momento, siempre lo cuento esto, yo quería hacer vestuarios para go-go dancers, que amo, digamos, esa movida, para vestuarios teatrales y demás. Hice varias cosas de eso y de pronto no vendí nada. Nadie me compró nada de esto. No funcionó. Y alguien me dice que yo, que la única persona que puede llevar esto soy yo, digamos. Entonces dije, bueno. Y ahí empezó todo esto. Y tuve que entrar en alguna categoría como para poder contar que hacía esto y que me gustaba hacer esto, digamos. Tuve que ponerme algo. Entonces la de drag queens me pareció bien. Me pareció que no es violenta, me pareció que es transgresora. Me parece que te da la posibilidad de que vos construyas tu cosa y no tengas que ver con otros, digamos. Sino que desde tu lugar puedas construir una identidad artística que se contemple desde muchos aspectos, digamos. De un sentir, de un pensar, desde los materiales que trabajamos, desde nuestra ideología como artista. Y me pareció que lo drag queens era el mejor término que mejor me iba para ese momento. Y desde ahí es que empecé con eso. Pero después me llaman para hacer un teatro, me llaman para estar en otros lugares. Y para mí una drag es ruptura. Es todo el tiempo ruptura. Yo creo que inclusive hay personas que a veces no saben que son drag y van por la vida haciendo drag también. Porque me parece que esa cosa que se manifiesta, digamos, en el supermercado del chino, en la calle, eso es una drag queens. Eso que te hace ruido, eso que te hace mirarlo, eso que te hace pensar, ¿por qué está así? ¿Qué hace? ¿De qué vive? ¿Con quién se acuesta? Porque la gente siempre quiere saber con quién te acuestas. Yo creo que está ligado a la mujer por esta cuestión de que tiene la mujer, capaz a horas no, pero lo que yo entiendo para mí una mujer es esta cuestión de llevar arte. Las que han llevado arte en la historia y en la vida han sido las mujeres, digamos, desde pelucones, tocados, coronas. O sea, por excelencia yo creo que la mujer ha llevado en el devenir eso. Estamos habilitadas a que nos cuelgue todo eso que trae. Exacto, lo puede llevar una mujer. Entonces tenemos que irnos hacia ese lado como para no ser tan violentos quizás también. Entonces después vamos interpretando, digamos. A mí, qué sé yo, no me pongo a pensar en la cuestión del género. Me parece que una drag no tiene que pasar por ese momento. Después lo pasará en su vida personal, con otras personas, con sus allegados. Pero también pasa que a veces las personas te venden desde el lugar y ya piensan que sos propiedad, digamos. Ya piensan que te pueden decir ven y sacate una foto como si fueras la quinceañera. Bueno, para un poquito. Hola, ¿qué tal? Claro. ¿Te jode eso? Me molesta mucho. Sí, 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 por supuesto. Porque me parece que también hablame, no me hables como un circo, digamos, como un aparato. Después hay un montón de gente que, por ejemplo, en estos videos que después se suben a las redes, que espero que también se suba. No me las uñas, no me las hice. Che, no, viste que te comenta abajo, te empieza a opinar, te empieza a decir hay que matarlo. ¿Por qué no va a trabajar? ¿Por qué no trabaja? Son todos unos drogadictos. Viste, esta gente a mí piensa que me llega, no me interesa. Mirá cómo estoy en el lugar donde estoy diciendo lo que digo. O sea, yo no tengo miedo de nada, no me interesa. Estoy como en otro momento también a partir que decido todo esto. Porque fue un devenir, digamos, de cosas y de encuentro con otros que me tuve que hacer cargo también de lo que había decidido, digamos. Entonces, me parece que una drag, volviendo a eso, para mí es ruptura. Para mí una drag tiene que estar en ese lugar para que todo nos haga pensar otra cosa. Gracias. Gracias. Gracias.